Esta actividad será con motivo de la tradicional ExpoTech, que se llevará a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires. La carrera ciclística inicia a las 9 de la mañana y tiene un recorrido de 26 kilómetros, saliendo de este centro educativo y concluyendo en San Vicente de Ujarrás. El precio de la inscripción es de 3.000 colones, que incluye almuerzo, asistencia en ruta y rifas. También habrá camisetas para las primeras 100 personas que se inscriban. Esta actividad recreativa pretende atraer a las familias del Cantón y lugares aledaños. Para mayor información puede comunicarse al número telefónico 2730-0389.